Problemas del subdesarrollo Monsieur Dupont te llama inculto porque ignoras cuál era el nieto preferido de Víctor Hugo. Herr Müller se ha puesto a gritar porque no sabes el día exacto que murió Bismarck. Tu amigo Mr. Smith, inglés o yankee, yo no lo sé, se subleva cuando escribe Shell. Parece que ahorras una L y que además pronuncias Shell. Bueno y qué, cuando te toque a ti, mándales decir Cacarajícara y que dónde está el Aconcagua y que quién era Sucre y que en qué lugar de este planeta murió Martí. Un favor, que te hablen siempre en español.